La marcha del proceso de perfeccionamiento de las estructuras del poder popular en Bayamo fue analizado por Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República de Cuba, en reunión efectuada en el Consejo de la Administración de la Capital Granmense como parte de la visita gubernamental que se realiza a la provincia de Granma. El titular insistió en la responsabilidad de los municipios ante la autonomía conferida por lo que es prioridad la capacitación y preparación de cuadros y funcionarios que le permitan asimilar la dinámica de estos tiempos, conocer los programas. Otro de los objetivos comprobados fue el de la creación de las MIPIMES. Ya en la denominada Rosa la Valla Mesa, Valdés Mesa conoció que la mediana empresa tiene dos polígonos donde se elaboran 19 tipos de materiales de la construcción con una producción diaria de hasta 2.400 bloques. Se interesó en cómo funcionaron los mecanismos del banco, los jurídicos y de comercialización. Precisó en la necesidad de no aceptar trabas, afirmando que hay que proteger al pueblo con los precios y no aceptar intermediarios. Como parte del recorrido, el miembro del buro político visitó la circuncripción 154 del reparto Pedro Pompa de Bayamo donde se realizan transformaciones por ser una comunidad con necesidades sentidas. Ya se realiza el alcantarillado y 3.000 habitantes reciben agua de calidad. En diálogo con los actores de la comunidad, el directivo precisó. Lo más grande de nuestra revolución es su obra social. Eso hay que consolidarlo. Y más que consolidado, debemos seguir avanzando en esa dirección. Pero es importante que la comunidad y el barrio funcionen. El barrio y la comunidad tienen que ser de los bastiones fundamentales de la revolución. La visita gubernamental a la provincia valida el principio de vinculación de los directivos con el pueblo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La visita gubernamental a la construcción del socialismo.